Báilame, cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable, ay. Báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acabe, ay. Vámonos toda la noche que esta aventura comience, sudando tu cuerpo, temperatura caliente. La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol, la música suena, perdemos el montón. Ya en la medianoche entramos en la calentura, no fúgame en el coche hoy se suma. Báilame, cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable, ay. Báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acabe, ay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo sé que tú me estás mirando. Me pego y te vas motivando. Tu cuerpo lo tiene subando y lo tengo subiendo, bajando. Seximo no es el movimiento, así muévete suave lento Un poquito más y presiento que vamos a seguir fascinando A ti te gusta la música de noche, te llevo a pasear en el coche Levanta la mano, toca la capota, sube la mexica que te alborota Ya la media noche entra, buena calentura No fuga, muestra el corcho y se suma Báilame, sequita, báilame Que sea tu cinturita la culpa, ven, bye Báilame, sequita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Vámonos toda la noche que esta aventura comience Sudando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el sol Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame International Kings Yes Báilame, cerquita, báilame